Es la cuadra 4 de la calle San Fernando en Miraflores, viernes 23 de agosto. El reloj marca las 11 y 37 de la noche. Una camioneta Mercedes-Benz permanece estacionada en la puerta de un edificio, cuando de pronto aparece en escena otra camioneta que se detiene raudamente. Allí aparece este sujeto encapuchado, quien con una pistola en mano se acerca a encañonar a su víctima. Es entonces que las cámaras de seguridad del edificio logran registrar la rápida respuesta del conductor del vehículo. Se oye el primero de aproximadamente seis balazos. La primera bala termina impactando en la fachada de la vivienda de un vecino, tal como ya a la luz del día lo acreditan estas imágenes. Lo mismo ocurrió con este otro vehículo estacionado, el cual recibió un impacto de bala. El conductor viste de gala y al ver cómo su primer disparo logra disuadir al delincuente, decide bajar e ir tras él. El segundo delincuente armado desciende del vehículo y dispara para defender a su cómplice. Luego, preso del temor, vuelve a la parte posterior de la camioneta. En este fuego cruzado, el hombre sigue defendiéndose y logra rodear al primer delincuente. Sin embargo, este, esquivando los disparos, logra ingresar a la camioneta en la que vino y huye. Es exactamente en este lugar en donde se encontraba estacionada la camioneta Mercedes-Benz cuando fue atacada por un delincuente. El conductor del vehículo solo atinó a repelir el ataque con disparos. Incluso, persiguió al delincuente unos metros para así poder reducirlo. Peritos de criminalística llegaron al lugar para buscar más evidencias que puedan ayudar a la captura de los delincuentes. Por su parte, los atemorizados vecinos dan cuenta de al menos seis estruendos de bala. Los vecinos advierten que la presencia de serenazgo es poco frecuente, hecho que evidenciamos en el tiempo que estuvimos en la zona.